¡Hola a todos! Aquí estamos en un nuevo video para el canal Y el día de hoy chicos, luego de mucho tiempo en el canal Por fin traemos Fortnite de nuevo Pero ahora mismo chicos, con Fortnite capítulo 2 Chicos, el día de hoy iba a tener mi primera partida Pero ha pasado algo, dirán Ey, eres nivel 4, no puedes ser tu primera partida Chicos, estaba grabando mi primera partida Mis primeras impresiones del juego de Fortnite Y como en mi país hay una tormenta Ha caído un rayo, un apagón Y este archivo está Corrupto Un archivo de 25 minutos Con mis primeras impresiones, mis primeras partidas Corrupto No lo puedo abrir, no lo puedo editar Fiesta, fiesta, vamos, perdimos la relación Pero chicos, el día de hoy Vengo a grabar mi primera partida Vamos a decir que es mi primera partida Aunque no lo sea porque ya les he explicado Mi primera partida chicos Y actualmente estoy jugando en PC No voy a jugar con teclado ni ratón chicos El día de hoy voy a jugar con mando Porque es cierto, ahora juego en PC Me he descargado juego en PC Para ver como va ahora mismo Pero voy a jugar con mando En tema de video he configurado todo Como me han dicho Me dijeron ponte esto Que así va mejor Así que muevo esto por acá Esto por acá Esto por acá Esto por acá Y así mismo la tengo Lo que es sensibilidad Y tema de controles Obviamente tengo los del play No soy tonto No voy a venir aquí Y decir Me pegamos 5 de sensibilidad Y 5 y 5 y 4 No, no chicos Así que chicos Con esta skin Que es hermosa Una de mis favoritas Le damos a buscar partidas chicos Y a ver que es lo que sucede Quiero ganar mi primera partida En Fortnite capítulo 2 Bueno chicos Ya estamos dentro de la partida Y lo primero que puedes ver Es que ahora el mapa está en gris Es cierto Hay unos cuantos Pero son las 3 partidas que jugué Que caí en parque placentero Finca frenesí Y acumulaciones atradas Cuando caí ahí Bueno, aeradas Cuando caí ahí chicos Se me fue la luz Así que voy a ir directamente ahí Primero que nada Caí en parque placentero Que dije Uh, se parece a parque placentero Me tiro parque placentero Pero yo voy a ir ahí ¿Por qué? Porque ahí miro una planta nuclear Para poder jugar una buena partida Y vamos directamente A la planta nuclear Espero que no venga nadie Bueno, si quiero que venga gente Para reventar Uy, allá va un tipo Allá va otro Y nosotros vamos a ir Eh, ¿a dónde? Uh, aquí hay un cofre arriba No, no, no El cofre de arriba nunca Nunca, nunca ir por el cofre de arriba Porque luego te caes Pierdes vida Viene gente Ya he visto un arma He visto un arma Voy por ella Voy por ella Voy por ella Me la agarro A ver, venga, venga Vamos a la gente Ahí está, ahí hay uno Oh, para tu casa Bien, comenzamos bien Aquí tiene que caer alguien más, ¿verdad? Aquí he escuchado Oh, ya tiene escopeta Pero bueno Pero bueno con escopeta, amigo mío Una escopeta que está acá Una escopeta que está aquí Para tu casa Sí, señor Lo que me encanta Es que aquí abajo, chicos Como puede ver, nivel 4 Va subiendo tu experiencia Eso me gusta mucho Yo quiero este cofre, eh No me voy de acá Hasta conseguir este cofre Este es el cofre que yo quiero Que me va a dar algo épico ¿Será que todavía existe el Askar aquí? Uy, uy, uy Espérate, 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 espérate Espérate, espérate Oh, me dio la fama Que con la fama, chicos Fue el arma que conseguí Mi primera baja Mi primera partida Y dije, uh, épico Pero ahora mismo Vámonos de acá Quiero conseguir una escopeta buena Una escopeta en condiciones Y quiero un arma dorada Quiero un Askar, eh Quiero un Askar Y de primeras impresiones, chicos El juego me encanta Lo que sí es como que un poco raro Es ver a gente nadar Que salgan cañas de pescar también Cosas que no entiendo Que me quedo con cara de What? Shock Aún no he comprado el pase de temporada Pero si gano Oh, me encanta que me den medallas De verdad, me fascina Me recuerda mucho al Call of Duty Uh, si será Kevin Uh, es una estatua de Kevin Creo que es una Aquí está, aquí Mira, mira, mira Mira esto, ¿ves esto? Es una caña de pescar Que no sé para qué sirve Me voy a ir al mar a pescar A ver qué vamos a conseguir Uh, escudo Bueno, 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 bueno Eh, me lo voy a tomar Antes de los miniscudos Me lo voy a tomar Por los loles Estamos cerca de la zona Así que está perfectísimo todo esto Y acá hay miniscudos Pero bueno Qué mala suerte tengo, eh Estoy pensando en llevarme la fama No, mejor me voy a llevar esta Que, eh, armas De ráfagas En ningún juego Se me han dado bien ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es por acá? ¿Qué es eso? Voy a apuntarlo a ver si se puede No, peligro No, no, no ¡Ah! ¿Qué es eso? Oh, pues se me ha de escudo Voy, voy, voy Voy a por ella Voy a por ella Voy a por ella Y vamos a pasar al agua Quiero ver si puedo nadar, eh En una partida anterior Yo vi a un tipo nadar Pero no sé si necesito algo para eso Veamos ¿Cómo? ¿Cómo nado? ¡Oh! ¡Sí nado! ¡Lol! ¡Oh! Y me tiro como un pescado ¿Me gusta eso? Vamos Me tomo esto Y me pondría a 200 de vida Tengo cerca la zona Hay un drop Finca frenesí ¿Escucho a alguien por acá? No, no escucho a nadie por acá Vamos Tiene que ser una buena partida Llamo dos bajas Quiero por lo menos 5, 6, 7 bajas Ganar la partida Y si es así Yo me compro el día de hoy Y el pase a batalla Bueno Aunque sea que no la gane Me lo voy a comprar Eso todos lo sabemos Porque ¡Jujú! Nuevo Fortnite Nueva temporada A gastar dinero A gastar todo el dinero A gastar los dólares Tengo que acostumbrar demasiado Porque yo estoy acostumbrado A jugar en el Play Y es cierto que va a menos FPS Pero en tema gráfico Lo miro todo muy claro Y aparte cuando me voy acercando Van saliendo las sombras Cosa que en el Play Ya están de por sí Pero yo creo que Si logramos acostumbrarnos a eso Agarrar una buena costumbre en el PC Podemos tener una buena etapa De Fortnite en el canal Así que vamos a ver ¿Dónde está un cofre por acá? Que este cofre es el indicado Este cofre me va a dar Un arma morada Este cofre me da un arma morada Porque no quiero una dorada Cuando pides una dorada No te dan nada Veamos Bueno Miniscudos Hay una verde Y esto se puede abrir Esto no se puede abrir Usa materiales en el banco de mejora Para mejorar tus armas Ah cierto Eso he visto Que hay unos bancos de mejoras Esto no lo puedo abrir No ¿Dónde puedes mejorar tus armas? ¿Serán estos? No ¿Dónde? ¿Por aquí hay que haber uno, eh? Para que me estén diciendo eso ¿Por aquí hay que haber algún banco de mejora? Pero antes Madre miniscudos No me puedo llevar más No, son seis Pero bueno Medalla tras medalla Me encanta Es que me encanta Que me den medallas De verdad Me fascina Es como que abres un cofre Boom, medallas Vas a un lado Boom, medallas Respiras Boom, medallas Te curas Medallas Eso nos encanta a todos Que nos den recompensas por algo Algo tan fácil como jugar Me encanta Vamos a ver Vamos a ver De aquí De aquí ya no me encanta nada No me encanta Que solo tengo Armas verdes Otra medalla Bueno Me encanta esto De verdad De verdad Dame más Tírame las medallas en la cara En la cara Tírame las medallas Algo que me pongo a pensar chicos Es que si no tendrán armas De otro color Sino que por fuerza Tendremos que mejorarlas En el banco de mejoras Por eso que tenemos que lutear Todo lo que podamos Ir a pagar Para que mi arma verde Se convierta en azul O para que se convierta en morado O para que se convierta en dorado Pero no sé cuántos materiales llevará eso Uy aquí estoy viendo otra Porque si te das cuenta Solo encuentro armas verdes Grises Verdes Grises No he encontrado Ningún arma azul Mira estos arbustos Son enormes La gente puede campear en los arbustos Son enormes los arbustos Uy aquí hubo pelea Aquí hubo resca Aquí hubo Uy Hubo resca de la buena Alguien que se mira Que puede construir Que espero que ya Lo hayan matado Porque yo quiero Enfrentarme al final Con un caramelito Es lo que yo quiero Un caramelito Alguien bonito ahí Que diga Uy mátame Es mi primera partida Jiji jaja Mátame Eso quiero yo No quiero algún tipo Que me venga a reventar Y yo vengo acá Porque quiero pelea Algunos objetos Son buenos lugares Para esconderse Si porque este juego Lo hiciste para camperos Porque ahora mismo Miro los arbustos Que son el doble de altos Miro que ahora Te puedes esconder también En cualquier Fajo De eno De pasto Lo cual yo digo yo Como que Uoh 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 Armas Moradas O sea si hay armas moradas Que es esto No es un francotirador No paso de ello Paso de ello Paso de ello Francotirador no quiero Madre mía Pero cuanto tiempo Tengo que caminar Para encontrarme a alguien Veinte personas Por favor Uy Balas Balas Hay balas Hay balas Un francotirador Acabo de escuchar un francotirador Acabo de escuchar un francotirador Que quiere Quiere mi plomo Allá están Allá están Vamos a por ellos Vamos a por ellos Quiero resca Quiero resca Quiero resca Vamos Uy hay más pelea Es cierto chicos Tengo la zona en mi espalda Podría ir Pero yo soy alguien Que le gusta mucho El show Espérate Espérate Que aquí hay algo bueno No No hay nada bueno Carretes comprometidos Es esto eh A ver A ver A ver A ver Carretes comprometidos Volvió Si señor Hay alguien Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Oh Vamos Que no se pierda Y por aquí Te hay que venir Alguien más ¿Verdad? Vamos Tres bajas Si señor No me veo ninguna bala A correr por la zona Venga Vámonos El tipo me está observando Espero que no me estés Reportando Chicos Algo que no sé Es que si estoy Yo estoy jugando comando Pero estoy jugando empecé Uf 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 lo que he visto Uf lo que he visto Uf lo que he visto A ver A ver tipo ¿Qué vas a hacer? Vas a rotar ¿Verdad? Vas a rotar por el otro lado ¿Qué vas a hacer? No Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Eso no era parte del trato ¿Dónde estás? Eso no era parte del trato ¿Dónde estás? No Ya me voy Oh ya va Allá va otro Allá va otro Pero es que aquí en la espada Tengo otro Pero Por favor De que me ganar Mi primera partida Déjame llegar al top 3 Déjame llegar al top 3 Y ya está Déjame llegar al top 3 Oh Pero bueno Pero bueno Pero bueno Que yo también sé dar balas amigo Yo también sé dar balas eh Yo también sé dar balas Uh tiene escopeta Tiene una escopeta Que es un azul Parece ser mejor que la mía Así que Perfecto Fiesta Fiesta Me curo Cuarta baja Quedan 8 Chicos Podemos ganar la primera partida De esta temporada Mi primera partida Por aquí está un tipo Por aquí está un tipo Bueno 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 Escucho las balas Vamos a ir a por ellas Vamos a ir a por ellas Se puede Se puede Vamos Venga Venga Nueva ubicación emblemática Uh Bien 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 Nos ponemos a 200 Imagínate que por pescar Encuentes armas Eso sería un puntazo Que guau Guau No chicos Estoy con la piel de gallina En este juego De verdad Fortnite hace cada cosa bien Yo me estaba desmotivando De jugar Fortnite Lo dejé jugar por mucho tiempo Pero ahora mismo esto Es un chute de emoción Epicidad Y de darle mi billetera Completa Fortnite Así Ahí están Vamos a por ellos Vamos a por ellos Quedan seis Quedan seis chicos Se pone música épica Vamos a ganar Pero bueno Pero bueno Que me traen al ninja aquí Uh Vámonos Vámonos Voy a aprovechar eso Voy a aprovechar eso Porque le están disparando Cohetes por la parte de atrás Y aprovecho Esto que es una mariposa Uy mariposas me asustan Amigas Me asustan Ahí está el tipo Intentando salir De alguien más Alguien le tiene un cohetazo Venga ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro Que me está aquí molestando? Tengo 999 De upa Upa Ya te vi Ya lo he visto 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 Está acá Está acá Está acá Voy a quedarme aquí de mientras Lo he visto ¿Ya lo ven? Ya lo ven Ya lo ven Tengo que tener cuidado también A la izquierda Tengo que tener cuidado De todos lados Vamos Vamos Poco estoy aquí Poco estoy acá Perfecto Cambiamos 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 de material ¿Cuántos quedan? Quedan cinco Venga Vamos Vamos Este es mío Este es mío Este es mío Este es mío Allá está el otro Uno, dos, aquí Tres, cuatro con nosotros Y no sé dónde está el quinto Este es mío Esta partida es mía Esta partida es mía Esta partida es mía 100% Vamos 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 que se puede Vamos que se puede Aquí va a haber un enfrentamiento De estos tipos Vamos Ayudamos al blanco Vamos blanco Vamos Tú y yo juntos Somos una dupla Espectacular Vamos Les pego a los dos Para hacer todo Más legal Los dos están heridos Los dos están heridos Chicos Y hay alguien con cohetes Hay alguien con cohetes Ahí está Ahí está el tipo Con cohetes Vamos Deja de molestarnos Aquí a nosotros Venga amigos Veamos Fiesta Vamos a ver ¿Ya habrán matado a alguno? Uy Ya mataron a alguno ¿Eh? ¡Oh! ¡No! 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 ¡No puede ser así! ¡No! ¡MKS! ¡MKS! ¿Qué me? ¡No! 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 ¡Mi final partida No puede ser así! ¡Por favor! ¡Quiero ganar! ¡Quiero ganar! ¿Quería ganar? Cuidado amigos Te va... ¡No! ¡Wow! Logro de pescado Como aguanta tanto Bueno chicos Segunda partida Y esta va a ser La definitiva La última Hay que buscar un lugar Donde haya mucha gente Donde haya resca Creo que Parque Placentero Puede ser un buen lugar Siempre es un lugar Donde suele ir Bastante gente Aparte es un lugar Conocido Creo que la gente Va a ir ahí Vamos a ir ahí A reventar a todos Los que podamos E intentar ganar Esta partida Que quiero irme hoy Ganando Mi primera partida Ya que son mis primeras Impresiones del juego ¿Será que habrán barcos? Ahí hay un muelle ¿Será que habrán barcos? Pero no Vamos a ir a Plissan Chicos A ver como está El bueno de Parque Placentero A ver cuánta gente viene Espero que mucha Espero que no me revienten De primeras La partida anterior La pudimos haber ganado 100% Si hubiera quedado Un poco más atrás No irá a pegar Irme por el del cohete Por el lado izquierdo Lo mataba por la espalda Mataba al otro Fácil La partida está fácil Para ganar Pero muchas veces El show Se apodera en mis manos El show Quiere entrar en mis videos Y Pierdo la skill Me pasa en Pokémon Me pasa en Minecraft Me pasa en todos lados Y le va a pasar A este tipo Que viene a por mí Que viene a por mí Vamos Dame esto Gracias por las famas Gracias por la escopeta Y aquí abajo Hay un tipo Pa' tu casa Amigo mío Vamos Viene alguien Viene alguien por acá Acá hay gente Acá hay gente Acá hay gente Acá hay gente De este lado De este lado De este lado De este lado Hay gente ¿Está abajo o está arriba? ¿Tú qué crees? ¿Está abajo o está arriba? Está ahí Vamos Dame tiempo Si me da tiempo lo mato Si me da tiempo lo mato Si me da tiempo lo mato Tres Tres Uno No Es cierto chicos Me pude ir Pero ¿A poco no hubiera quedado guapo Curarme en un segundo Y matarlo? Se podía hacer Se podía hacer Pero no No se dio Ok chicos Ok chicos Esta sería mi tercera Y última partida Porque tengo que Editar este video Y ponerlo a subir Para el día De mañana Jueves Así que Aquí tengo que ganar 100% ¿A dónde voy a ir? Déjame ver Mejor los miro así Allá estoy viendo Un tipo Pisos picados ¿Eso podrá ser pisos picados? O podrá ser ¿Cómo se llamaba este lugar? ¿Qué sería colesterol? No 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 Parece ser una especie de pisos picados Así que Una nueva ciudad Yo que sé Vamos a ir directamente ahí Estoy viendo una especie de como Ciudad Un poco futurista Pisos picados Esta ciudad la he visto a algún lado Pisos picados Pisos picados Estos pisos picados Estos rascacielos recostados Estos rascacielos recostados Mezclado con otra parte más Pero bueno Pero bueno ¿Qué te pasa? 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 Vamos Vámonos 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 Venga Venga Tengo arma Tengo arma Tengo arma Tengo arma ¿Tú y cuántos más? ¿Tú y cuántos más? Aquí está el tipo Aquí hay un tipo Aquí hay un tipo en mi cabeza Aquí hay un tipo en mi cabeza ¿Dónde está? ¿Dónde está? Solo lo escucho ¿Me da miedo? Ahí está acá Ahí está acá ¡Pero bueno! Si me matas Te mueres, ¿eh? Si me matas Hola Es verde Yo iba a decir Si me matas Te vas conmigo Porque si ha llegado A disparar Y disparada más Se va a morir Por lo menos Hicimos que explotar Ahora me voy a llevar esto aquí Esto acá Y ok Pero bueno Pero bueno ¡Oh! Me lo llevo Ok Fusil azul Chicos Comenzamos muy bien la partida Con una baja por ahí Fusil azul Escucho cofres por todos lados Mis ganas de jugar por night Están en las nubes Ahora una escopeta Tirejilla Buah 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 Vamos Más gente Esto parecía ser pisos picados Pero yo que miro acá No hay nadie Si mato a este Al siguiente Al que agarró un arma Viene una buena temporada De fornir al canal Si lo mato Si mato a ese tipo Si mato a ese tipo Viene una buena temporada De fornir al canal Pero bueno Parece que Es muy bueno Parece que es muy crack Mira pues amigo Yo ya no tengo balas Yo ya no puedo seguir Todo el día ¡No! ¡No chicos! Quería tirar lo cañonazo Pero no tenía No tenía cañones No tenía cañones Amigos ¡No! Me tengo materiales No tengo materiales No tengo materiales ¿Pero por qué por mí? ¿Pero por qué por mí? ¿Tienes otro? Amigos ¿Tienes otro por allá? ¿Por qué por mí? ¿Por qué por mí? ¿Por qué por mí? ¿Tienes otro ahí? ¿Tienes? K400 ¿Tienes otro ahí? ¿Qué está pasando? Y mata a los dos Pero bueno Pero bueno Pero bueno Vamos Fiesta Venga No va a venir una buena temporada El canal de fornir Yo de aquí me voy Yo mejor Agarro mi hacha de Minecraft Y me voy al Minecraft Bueno chicos Este fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado ¡Buah! ¿Qué decir del juegazo Que acabamos de ver? Si Fortnite antes estaba aquí Y un poquito así 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 Un poquito Un poquito Un poquito Como tambaleándose Ahora mismo Pumba Así Pumba A las nubes Chicos Juegazo Que se viene Al canal Fortnite Voy a intentar mejorar Jugar todos los días Ahora mismo Esto ya me motiva Porque es como que un nuevo juego Me motiva A jugarlo Antes ya había perdido la motivación Por jugar Fortnite Pero ahora Me motiva Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mis primeras impresiones Mi primera partida De Fortnite Casi la ganamos Pero madre mía Me han reventado Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Hasta la próxima Adiós Adiós